Aurelia, si la cosa es que suba, si la cosa es que suba, si la cosa es que suba, ¿eh? Y la corte que suba, que suba, suba por la ventana Hey yo mitro hay de bunca, que te desparô Hey yo miro hay de bunc' dovoca que me toca sola Have yo te rania' Pues la glella' Que te ratote que suba Que te ratote que suba, que suba, suba por la ventana Escoba de ronc' y su mar de darco Vive yo te loinca Vol's Have yo te rania' Que te ratote que suba Que te ratote que suba, que suba, suba por la ventana Y le canto que ha desvado, se me va por la mañana. Y se sube la ventana, de la estrella de brindar. La bella, la bella, y le aconde que suba. Y le aconde que suba, que suba, suba por la ventana. Y se le va con el dinero, que se le va a hacer que a la noche. La bella, la bella, y le aconde que suba. Y le aconde que suba, que suba, suba por la ventana. Los toros su evolve, te parece que las dejan hacer Son un heroín, sé como regla que me salta luna La orelia, la orelia, dile a dónde que suba Dile a dónde que suba, que suba, supa por la ventana Ay, dile que baile, bonza, dile que bailas sin parar Ay, dile que baile, bonza, con alegra brisa el color La orelia, la orelia, dile a dónde que suba Dile al coste que sube, que sube, sube por la ventana Con su traje de lo blanco y su baño de pata Hay un arco de que sube, va a ser la boca y en la puerta La bella, la bella, dile al coste que sube Dile al coste que sube, que sube, sube por la ventana Dile que salga temprano, temprano por la mañana Dile al coste que sube, que sube, sube por la ventana Dile que salga temprano, temprano por la mañana Con su traje de lo blanco y su baño de pata La bella, la bella, dile al coste que sube Dile al coste que sube, que sube, sube por la ventana Que sube, sube por la ventana Que sube, sube por la ventana La que va a ser de eso bueno Que sube, sube, sube por la ventana Que 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 sube, sube por la ventana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!